¡Suscríbete al canal! No van a ir porque ya no puedes agarrarlos y deslizarte y como no es un parque cerrado, es como una colina, pues se pueden escapar. Les ponen un collar que hace que ladren menos. A mí se me hace medio cruel, pero es que aquí sí te la hacen de pedo si ladran mucho. La gente se queja y aparte si ladran mucho, entonces cuando ladran demasiado vibra el collar, es como un... ¿cómo se dice? Capasible. Sí, ajá. Capasible. Cálmese, cálmese. Y ya saben, o sea, ya es como que así. Me callo. ¡Qué chingue! ¡Un abrazo! ¿Un abrazo guía? Sí, perci. Vean eso, dejaron la ventana un poquito abajo. Sí, soy hielo, por lo espero. Sí, 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 sí. Llegamos a Naciones Parque, en Jullitas. Escojo con una cancha de béisbol. Y acá está. O sea, realmente no está muy alto. Desde esta perspectiva. Pero, ya cuando caes, ya se está subiendo. Cuando un niño cargado, pues que sí canta. Pero, somos tres, así que se logrará. Me gusta irme por la parte que no estoy caminando. Aunque batallo más. Pero para que sea una nieve. Miren, se fijan, no está tan alto, pero no sé si se siente. Para el niño está perfecto. ¡Adiós, Ale! Le encanta, le encanta. Apenas lo vio al trineo, cuando salimos de la casa, ya estaba sonriendo y brincando. Estamos en vivo, en directo. México, 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 va a ver al Kimba deslizarse en trineo por primera vez. Esto lo van a ver exclusivamente aquí, en el canal El Best Team. Síganos para más aventuras. Esto lo vieron aquí, en directo, por primera vez, en exclusiva. El Kimba, en el Best Team. ¿Cuál es su reacción a este evento monumental? Háganla, háganla, háganla. Ahora va con el niño a ver si tiene la papel más. México, México, México. En todo el mundo. ¿Cuál es tu reacción? Volveremos después de estos cortes comerciales. Kimi, Ale, bravo, Ale. Bravo, Ale, Team. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Llegaron los amigos. ¿Los más que él se lanza? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz, bebé! ¡Le gustó, le gustó! ¡Bien! 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 ¿Qué estás viendo? No sé. ¿Qué estás viendo, Hermucho? ¡Oh, Dios mío! ¡El Kimba salvaje! ¡Bien! ¡Es genial! Eso es lo que llamamos un canadien facial. ¡Andale! Para que apagas un spa y así. Pero serías buenísimo para la piel. Sí. ¡Vamos Ale! Ahí les da mi review de hacerlo con la panza hacia abajo. Esto es muy padre. Vas más rápido sentado que acostado la verdad. Pero puse la mano para frenar y yo me aventé miedo en la cara. La siguiente vez que lo hice ya no. Estuvo muy divertido. Aparte como no agarras tanta velocidad. O sea, no tanto miedo ahora que no. Quiero que esté grande para que lo haga. Pero bueno, hoy ya estamos jugando la nieve aquí fuera de niña. Y creo que ya no nos vamos porque se tiene que dormir ya saben. Y bueno, a ver qué más hacemos más tarde. Pero qué divertido. Me gusta mucho la nieve. Me gusta mucho la nieve. Me gusta mucho el mar. La arena. Todo. El bosque. Todo me gusta a mí. Claro que toda la naturaleza tiene su parte especial y mágica. Saben. Y me gusta mucho poder gozar de esas experiencias. Y más con este pequeño de aquí. ¡Hola! Regresamos. Bueno, después de las colimitas vimos tele y así. Y ahorita vamos... Bueno, vamos no. Karen me va a hacer una receta nueva para cenar. Que es salmón con pasta y berenjena tipo empanizada. Pero es calabazita, no es berenjena. Pero sí, es calabaza. No hay berenjena. Vamos a hacer calabaza. En un espagueti. Eh... Es así. Ah, fusil. Pasta con salsa marin... ¿Cómo se llama? Marinara. 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 No, no. Bueno, la que es tomate. La que es tomate. Entonces vamos a ver el step by step. Esta receta para ella es nueva. Nunca la he hecho. Digo, he hecho pasta, he hecho salmón. Pero vamos a ver qué tal. Y les decimos que saben. Y vamos a ver qué se llama. Ya han empezado. Entonces voy un poquito tarde. Es gluten free y vegetariano. Es gluten free y vegetariano. Es gluten free y vegetariano. Aquí todos los vegetariano. Acuérdate. Y hay un pequeño monito escondido viéndome. ¡Qué lindo! Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Vean. Aquí está. Aquí cortó en rodajas la calabacita. El sabor está en espera. Y aquí estás cocinando ¿qué? Salsa de tomate. Salsa de tomate. Aquí ya usó tomates que ya están cortados. Miren en lata. ¿Y qué le pusiste? Lorel. Esto de oliva. Ajo. Cebolla. Y en polvo le pusiste. Bueno en polvo. ¿En polvo o qué? ¿Y qué más? Sí. ¿Y esto qué? ¿Sale pimienta? Sí. Fácil. Sí. Y déjenme les enseñó cómo debe de quedar la foto ilustrativa del recetario. ¿Por qué usa recetario? Miren así se ve. De comercial. Pero esto se suele engañar en la foto. A ver igual. Vean el libro que tiene ella. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie supo. Vean. Se llama All She Glows Every Day. De Angela Eadon. Es un libro guiño. Un libro vegano. Un libro vegano. Se ha ido así. De hacer billetes no vegano. Sí, sí. Y acá está haciendo la mezcla. Para poder empanizarla. Calabaza. Ahí está el polizonte. Existiendo. Me extrajo pan con queso. ¡Qué rico! Como les digo que grabé tarde les voy a decir los ingredientes. Y se los voy a mostrar. La salsa tiene un cuarto de taza de aceite extra virgen. De oliva. Ajá. Tiene una cebolla. Bueno. Esto no lo pudiste probar. Tiene una cebolla mediana o grande. En trozos. Ajo. Como dos cucharadas. Una cucharada de sal. Bueno, aquí dice que es de sal de mar. Pero si no, pues pongan la sal normal. Y dos latas de el puré de tomate. Que ya pusimos. ¿Qué es Bailey's? Laurel. Laurel. Dos espas de laurel. Una cucharada de orégano. Pimienta negra. Pimienta negra. Y media taza de hojas de... ¿Qué es Basil? No sé todo esto. Lo voy a mostrar porque luego compré. No puedo ver. Bueno, esto es Basil pues. ¿Esto es luego William? Sí. Pongo en español. Eso es lo que va a salsa. Y luego. Una calabaza o en este caso una berenjena grande. Una cucharada de sal de mar. Una cucharada de sal de mar. Una cucharada de leche de almendras. Sin sabor. No lo leo, no lo leo. Tres cuartos de taza de... ¿Esto es leche normal? Nomás es porque la de esta es vegana. Sí. Tres cuartos de taza de harina. Una cucharada de vinagre de manzana. Pimienta negra. Una cucharada de orégano seco. Una cucharada de otra vez. ¿Qué dijimos que era esto? Albahaca. Y... Queso parmesano. En este caso aquí dice que vegano. Pero con chali. Pasta cocinada. De su preferencia. Aquí es el espagueti. Y la marinara que vimos en esta página. ¿Ven? Ya entenderá, ya entenderá. Ya verán cómo queda. Bueno, aquí está todo lo que les dije. ¿Tiene que llevar? Huevo. ¿Lleva huevo? No. ¿Y cómo se va a pegar? Con la mezcla que está en el otro huevo. Ya separamos esta. Y vamos a recosar la pasta. Y luego la juntamos de amor. ¡Sí! Cuando las van a engañar. Digo, la calabaza no se ve tan bonita. Pero no hay que usar por la cortada. Exactamente. Hay que probarla. Cuítela por tu personalidad. Dale una por tu personalidad. Conocela. Dénsela. Me la enseñó. 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 El salmón. ¡Holi! Bueno, esa fue la cena de salmón con pasta y salsa de tomate. Deli. Super rápida. Se las recomiendo. Háganla. De veras. Música. Y bueno, ya no habíamos clamado porque déjenme desactualizó. Qué está pasando. A ver, esa semana terminó en que se enfermó Mitch del estómago No por esa comida, o sea, después no sé qué comida porque hemos comido todo lo mismo No sé, pero se puso mal y vomitó y así Y luego al niño les dio como tos con gripa Y Karen se sentía también como con síntomas de gripa Y yo no, yo me siento perfecta, yo me siento bien Pero pues se enfermaron todos, entonces ha sido como que más difícil estar haciendo cosas Es más como que el niño esté bien, que todos, o sea, como todos trabajamos Que todos trabajen en lo que tienen que trabajar y así Y ya no hemos salido realmente Me queda aquí en Canadá una semana completa Y hoy es jueves Este fin de semana una semana completa y ya el 22 regreso a México Entonces, pues esa es la cosa, le hicieron una prueba de COVID al niño No le han dado resultados, todos creemos que es negativa, pero no sé O sea, ya sabremos, porque se tardan como 48 horas O sea, no entiendo por qué en México va hacia lo de 24 horas o menos te lo dan Pero bueno, que se tardan más Vamos esperando, el niño está bien, el niño está jugando, está comiendo, está durmiendo Está como si nada, nada más de repente tose Y tiene congestión nasal, pero hasta ahí No creemos que sea porque realmente no hemos hecho mucho, pero Pues ya les diré Pero por eso no hemos grabado también ya, porque Pues no hemos hecho mucho más que jugar aquí en la casa Miren, parece campo de guerra Ver la tele, pues estar juntos, ¿no? Digo, está padre Pero también por eso no he podido grabar Yo tenía mucho trabajo, afortunadamente Tengo mucho trabajo ahorita Y este, pues, se me dio el tiempo ahí Pero pues que actualizar Ahorita ya me enteré que México ahorita está al full con los casos Bueno, mi Facebook está, creo que todo el mundo está positivo, positivo, positivo También TikTok, todo el mundo está positivo y así O sea, me gusta que de mexicano todo lo agarra con humor Porque todos lo ponen como juego Pero también me da gusto que, a pesar de que tanto caso positivo He visto muchísimos menos casos de tanqueo de oxígeno Hospitales están llenos y cosas así Como que quiero creer que todos estamos conscientes de que las vacunas están funcionando O sea, te sueltas de enfermas pero no te mueres Ese es el goal siempre Entonces, bueno, por eso está en México Y aquí en Canadá, yo no me enteré tanto Porque realmente lo que me sale de Canadá en redes sociales Son de que, bueno, si hay casos Pero más que unos anuncios así Y no sigo en ninguna página específica de Canadá Pero mi cuñado sí Y él sí me ha platicado que habían aumentado los casos Pero lo mismo, o sea, que habían aumentado los casos en general Que se están enfermando más que antes los niños chiquitos Pero no tanto que sea más mortal Entonces, por eso es lo bueno Acá también no está, en necesidad por lo menos No está todo cerrado O sea, todavía puedes ir a lugares con certificado de vacunación y así Pero realmente, les digo, no hemos salido No sé O sea, no sé si bajó la movilidad afuera O si la gente está conmocionada Pero bueno, esa es la historia Y pues a ver, a ver qué pasa Todos los que les toque reforzar sus vacunas Pónganse la tercera dosis Ya ven que sí funciona No les cuesta nada Es por ir de todos Y espero que ya regresando a México Ya nos toque pronto Según yo, todavía falta Porque hemos visto que eran seis meses Para que te tocara tu tercera dosis Y yo me la puse en octubre Entonces sería octubre, noviembre, diciembre, enero, 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 marzo, abril Hasta abril Yo creo, yo espero que sea antes Pero, pues bueno Y pues ya, eso les quería platicar Eso es todo por este video Si este video les gustó, agárdenos un like Suscríbanse, activen la campanita Dejenos sus comentarios Síganos en Instagram Suscríbanse a Casos Para Anormales Y hacer otro video Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye